Jordi Cáñer, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecerle que haya atendido la llamada de la cadena SER. Acaba de, nos comentaba, de aterrizar en Dublín, aún se encuentra en el aeropuerto. Y destacaba usted ayer que este informe supone un compromiso con los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Sí, la verdad es que cuando el año pasado tu puse la resolución sobre Ceuta especialmente, pero bueno, podía aplicarse a Melilla exactamente porque Melilla había vivido situaciones similares, no de la magnitud vivida por Ceuta, con más de distintas zonas, como ya sabéis, más de mil menores. Pero aquello fue, como tú bien decías, una resolución histórica porque afirmaba desde las instituciones europeas aquello que sabemos los españoles, que Melilla son españoles y, por tanto, europeas, pero el Parlamento Europeo decía que era una frontera, frontera de la Unión Europea. Decía a su vez que era un territorio inviolable por parte de Marruecos, que la soberanía no estaba en cuestión y no podía estarlo nunca. Pero eso no era suficiente. Es decir, lo que hemos vivido aquel día y estos dos últimos años evidenciaba que, yo creo personalmente que tenemos que hacer un cambio de paradigma en la situación. Y ese cambio de paradigma pasa por tomar decisiones de futuro, decisiones que puedan significar una palanca de transformación para el futuro de Ceuta de Melilla y por eso lo informe, porque hay tres elementos que siempre están en el debate político de Ceuta de Melilla, acerca de la integración de Schengen, interlación de la aduanera y la posible estimulación de este futuro de régimen ultraperiférica, que pueden ser palancas de cambio para que el futuro de Ceuta de Melilla sea un futuro más seguro y más próspero. Hay tres claves. Son las tres claves de cara al futuro de Ceuta, esos tres pilares que se han analizado en este informe. Por un lado, la integración en la unión aduanera. Por otro, la eliminación de la excepción de Schengen. Y por otro, el considerar a Ceuta de Melilla como región ultraperiférica, pero con matices, sin serlo. Ayer se exponían las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son sus particulares conclusiones de cada uno de estos ejes? Mire, en primer lugar, el informe lo que busca es impulsar un debate en Ceuta y Melilla por parte de la sociedad civil, por responsables políticos, de cara a que Ceuta y Melilla decidan qué quieren. Ceuta y Melilla siempre están en el debate, siempre están como una especie de piezas de intercambio en la cual sufren decisiones, tanto del gobierno de Marruecos como del gobierno de España. Yo me gustaría que Ceuta y Melilla dijeran qué quieren a medio y largo plazo. Yo creo que Ceuta y Melilla requieren una estrategia que no solo pasa por estas medidas, estas tres medidas de caso de implementarse, sino además por inversiones económicas, inversiones en infraestructuras, una estrategia de transformación del modelo económico. Pero yo personalmente creo que estos tres elementos son elementos muy importantes para el futuro, sobre todo para reforzar las relaciones con el resto de España y con Europa. Hemos visto que Marruecos puede en cualquier momento cerrar la frontera. De hecho, en Melilla no pueden depender exclusivamente de sus relaciones económicas con Marruecos, porque eso significa que en cualquier momento, y fruto también de la estrategia de Marruecos que tiene el desarrollo por los industriales, por los económicos cerca de las ciudades de Melilla, para asfixiarse económicamente, pues pueden ser dependientes. Entonces, mire, yo a veces pongo el ejemplo con Rusia y el gas. Europa ha tenido que haber la guerra de Ucrania para darse cuenta que no puede depender solo del gas ruso, porque en cualquier momento Rusia decide cerrar los gasoductos y Europa se queda sin alternativa. Por lo tanto, es necesario reforzar las alternativas. Y Ciudad de Melilla, sobre todo, tiene un espacio que es natural, que es España y ese conjunto Europa, y especialmente el conjunto Europa, porque Ciudad de Melilla, en cuanto puertas de Europa en África, pero también gustos estratégicos para el futuro de Europa a muchos niveles, pero también ahora el de seguridad, deben reafirmar esas relaciones institucionales con el conjunto de Europa. Y eso pasa por integrarse en la arquitectura europea y pasa por poder asumir los programas específicos, por ejemplo, con las relaciones interperiféricas. Mire, en las relaciones interperiféricas, el único elemento que nos ocumpe es la distancia. Pues la distancia no es solo los kilómetros, no es el tiempo, la conectividad. Por lo tanto, yo creo que podría ser, por ejemplo, un debate perfectamente plausible, porque cuesta menos, por ejemplo, volar desde Bruselas a Canarias que de Bruselas a Ceuta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo importante, la distancia o el tiempo? Cierto que hace uno que esté lejos. Yo tengo aviones desde Bruselas para llegar a las Islas Canarias, pero no tengo ninguna posibilidad de ir directo a Ceuta. Entonces, ¿qué tardo más, en llegar a Las Palmas o en llegar a Ceuta? Canarias es la ciudad de Periférica, ¿por qué no lo puede ser Ceuta? ¿Y ahora qué? Una vez presentado este informe, decía usted que Ceuta y Melilla tienen que decidir qué ser, marcar ese camino de cara al futuro. Decía usted también ayer que Ceuta y Melilla ahora, o la sociedad Ceuti, concretamente el conjunto de la sociedad Ceuti, el conjunto de la sociedad melillense, tienen que debatir sobre ese futuro. Y esto es lo que usted precisamente quiere, que se debata y si es posible que haya consenso para establecer la hoja de ruta. Pero yo le preguntaba, ¿ahora qué una vez presentado el informe? Mire, yo intento ser bastante humilde, pero yo no soy nadie para decir a Ceuta y Melilla lo que tienen que hacer. Yo lo que creo es que hay un momento y una oportunidad para que Ceuta y Melilla deje de ser una noticia negativa, deje de estar preocupada permanentemente por cuestiones que no dependen de ella, de seguridad, el uso de la inmigración regular, su futuro económico, para empezar a reflexionar acerca de qué quieren, qué quieren y cómo se ven, cómo se ve Ceuta y Melilla de aquí a 5, 10, 20 años. Y eso significa tomar decisiones, y hay decisiones que son muy importantes, que son estratégicas, pero que sería bueno que ese debate se diera también en Ceuta y Melilla. Porque si no, siempre estamos pendientes de lo que el gobierno de España decía. El gobierno de España históricamente siempre está más pendiente y cómo puede interpretar Marrocos una decisión que no si esa decisión es buena o mala para los justicios y melillenses. Pero si los justicios y melillenses tienen claro que quieren, van a poder presionar a este y a cualquier gobierno de España para que tomen las medidas que busquen generar seguridad y prosperidad para ellos y para sus hijos en el futuro. Entonces, a mí lo que me gustaría es que este informe, junto con otras iniciativas que estoy convencido que se pueden adoptar, sirviese para poder movilizar ese debate y poder impulsar esa reflexión que creo que es la necesidad de cara a futuro para Ceuta y para Melilla. Lo repito, desde la humildad y entendiendo que los justicios melillenses tienen que ser aquellos sujetos de ese debate y ese impulso. A mí me gustaría que esto sirviese de un elemento de impulso a estas medidas, pero al final yo, la verdad, me gustaría que eso fuese así, pero al final la decisión no tienen que tener los justicios melillenses. No cabe duda que ayer fue un día importante para Ceuta y Melilla, el hecho de estar en el Parlamento Europeo, no digo representada, sino estar presente en el Parlamento Europeo, que se oiga las voces de ambas ciudades autónomas, que se conozca su realidad, que se hable de su futuro. Pero no cabe duda que, insisto, ayer fue un día importante, que hay que marcar, hay que subrayar en el calendario como un día importante para Ceuta y Melilla. Para mí la verdad es que fue un día muy importante, muy especial, la verdad es que yo he sido muy orgulloso de poder ver que Ceuta y Melilla estaban en el corazón de Europa, que sus instituciones estaban en el corazón de Europa, que participaron de ese debate europeo en las instituciones, en sus instituciones. La verdad, para mí fue un orgullo personal. Yo insistía en una idea, Bruselas es tan Europa como Ceuta y Melilla, y Bruselas y su Parlamento es una institución de Ceuta y Melilla también. Y para mí fue muy importante que se viese, si visualizase esa presencia institucional, de los miembros del gobierno, que no son de mi partido, que son de otros partidos, pero que estaban allí a nivel institucional, y ver a Ceuta y Melilla en un debate constructivo en Bruselas, en un debate constructivo en el Parlamento Europeo, no hablando del problema de Santa Lavaia, sino hablando de su futuro, reflexionando sobre su futuro, reflexionando sobre su futuro, una mayor integración a nivel institucional en Europa, en el Comité de las Regiones, en el Parlamento, en la representación permanente de España, pues para mí creo que fue una imagen muy potente, muy buena, que ojalá fuese esa imagen que poco a poco se fuera sedimentando, y que Ceuta y Melilla, además de tener una reflexión, también explique a Ceuta y Melilla, y yo siempre digo que a Ceuta y Melilla son ejemplos de gestión de la multiculturalidad, de gestión de la diferencia, de convivencia en armonía, evidentemente con dificultades como con su sociedad, pero que también tiene mucho que ofrecer, también tiene mucho que explicar, no solo con noticias negativas, sino, repito, y lo insisto, con una agenda positiva de estas situaciones, de futuro, para que sus ciudadanos, se sientan parte de un proyecto político como el europeo, se sientan parte de la preocupación del conjunto de los españoles acerca de su futuro. Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, solicitaba una normalización de la frontera, del espacio fronterizo, sin esa excepción de Schengen, va a ser, como hemos comentado, uno de los ejes, o es uno de los ejes, y va a ser uno de los motivos de debate en los próximos meses. Vamos a escuchar a Hugo González, es integrante de Ernest & Young, uno de los autores de este informe, es experto en aduanas e impuestos especiales, y aportaba las ventajas e inconvenientes de esa excepcionalidad o no de Schengen. En cuanto a las ventajas, podría suponer la incorporación de Ceuta y de Melilla en el espacio Schengen. Como ventaja, podemos citar el incremento de los controles migratorios y armonización de dichos controles. Como punto segundo, la flexibilización de los requisitos de documentación, la limitación de comercio típico y el refuerzo de la cooperación internacional. Como punto negativo, hemos encontrado alguno, pero no excesivos puntos negativos. Importante tener en cuenta también el impacto geopolítico que podría tender con el vecino Marruecos, el incremento de los costes para España y el resto de los Estados miembros, del mantenimiento de las fronteras, y como último punto, pues bueno, las potencias no es consecuarias que podrían tener los flujos migratorios. En cuanto al procedimiento de entrada, bueno, la entrada efectiva de Ceuta y Melilla en el acuerdo Schengen, lo que supone es una modificación sustancial del convenio y por lo tanto, todos los firmantes tendrían que dar su visto bueno para la entrada efectiva. En relación a este asunto, a este punto de debate, señor Cañas, le pregunto, ahora hay muy buenas relaciones entre España y Marruecos, ¿podría empezar en su momento a la hora de tomar una decisión esas relaciones? Porque Rabat, en muchas de esas decisiones, en muchas de esas tomas de decisiones, no puede influir, pero sí que le afectan y muchas no le son favorables. ¿Qué papel pueden jugar esas relaciones bilaterales entre España y Marruecos a la hora del futuro, de cara al futuro de Ceuta y Melilla? Mira, yo insisto con una idea. Yo cuando España tenga que tomar una decisión sobre Ceuta y Melilla, yo lo que espero es que la tome en función de lo que interesa a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y no Marruecos. Si Marruecos lo que le interesa es la eficiencia económica y la presión migratoria para ir erosionando a las dos ciudades. Sinceramente, es que yo estoy un poco cansado de este debate, el tema de que le va a aparecer a Marruecos. Mira, no sé, ¿usted se piensa que lo que hace Francia le importa lo que piense España en la frontera entre España y Francia? ¿O usted se piensa que lo que decidía Reino Unido le importaba acerca de lo que decía España respecto a Gibraltar? No quiero poner el paralelo porque en Melilla no es un coro en que dice nadie. O sea, realmente seguimos en la dinámica de tomar decisiones en función de lo que a Marruecos le pueda parecer. Es que a Marruecos le preocupa lo que opina España cuando decide potenciar tan germen. ¿O le importa lo que le opina a España cuando está desarrollando un polo industrial en torno a Melilla? ¿En serio? ¿Y estamos todavía en esto nosotros? De verdad, yo sinceramente me parece que no deberíamos traer esas coordenadas. Mire, discúlpeme, pero las relaciones entre España y Marruecos no son buenas. ¿Qué Marruecos se ha decidido? No, perdón, escúchame, Marruecos decidió cerrar la frontera dos años y ahora he decidido reabrirla parcialmente. Eso es una buena relación cuando decide cerrar unilateralmente y dejar como una isla a dos ciudades españoles y europeas durante dos años. Tenemos que darle las gracias a Marruecos por reabrir la frontera parcialmente cuando la tenía que tenerla abierta con normalidad porque no la tuvo que cerrar nunca. Está claro que en este sentido aparentemente buenas decías las relaciones o al menos eso es lo que defiende el gobierno. Es que quiero las mejores relaciones con Marruecos en general, como las mejores relaciones con Indonesia. O sea, a mí yo quiero tener las mejores relaciones con Marruecos. Perfecto. En todas las cosas porque Marruecos es un socio privilegiado de la Unión Europea al cual la Unión Europea riega con centenares de millones de euros entre otros para que controle la frontera y no lo haga. Entonces, y ser un socio privilegiado comercial. Muchas cosas. O sea, Marruecos es un socio muy privilegiado de la Unión Europea. Entonces, a un socio lo que se le pide es reciprocidad, ¿no? No se le pide que esté justizando la inmigración para acosar o para chantajear a un gobierno o que intente suficiar económicamente a dos ciudades de un país de la Unión Europea y, por lo tanto, a la Unión Europea. Eso es lo que se le pide a un socio normal. Entonces, si uno está pendiente de lo que le parece a alguien que se comporta de esa forma en cualquier momento que durante dos años le ha permitido pasar por el estrecho a los marroquistas y a su país, que ha derivado los tránsitos hacia Portugal y hacia Italia y que está haciendo un chantaje permanente al gobierno de España y que está haciendo una presión económica injustificable e intolerable sobre dos ciudades, que, de verdad, sigamos pensando en qué le va a parecer a Marruecos el hecho que decidimos hacer soberanamente con nuestras fronteras y con nuestras aduanas. Pues yo creo que ese es uno de los principales errores que a mí me gustaría corregir. La soberanía la tiene España, la tiene el gobierno de España. Hay que escuchar y, sobre todo, tomar decisiones en función del interés de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, no del interés de Mohamed VI ni del interés estratégico que puedan tener el reino de Marruecos que ya sabemos qué es, que es tener la soberanía de Ceuta y Melilla porque así lo dicen públicamente. Totalmente de acuerdo. Por ello, yo le preguntaba qué papel pueden jugar esas relaciones si España, el gobierno español tendrá o no tendrá en cuenta esas relaciones que podrían de nuevo enturbiarse o no tiene por qué. Yo estoy convencido que las va a tener, claro, que se las lleva teniendo las llevamos teniendo 40 años o 50 años. Sí, sí, yo estoy pensando que es lo que lamento, pero es lo que espero es que como está... Yo, tú y yo, ojalá me equivoque, que eso va a pasar, que las decisiones no se van a tomar porque a Marruecos no le va a molestar, o sea, enfadar, o no sé qué volver a hacer. Por eso creo que es importante que en Ceuta y Melilla digan que quieren porque es una forma de presionar al gobierno de España y que finalmente no tenga más remedio que hacer caso a sus ciudadanos. Y lo que quiero es que haya un debate donde al final se sepa qué quieren los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Y si no quieren ninguna de esas tres medidas y quieren mantener el estatus quo actual, pues, mire, pues tenemos pueblo. Me parecerá bien porque en el fondo yo lo que quiero es lo mejor para los ciudadanos y se perdió. Sinceramente, creo que no se tienen que tomar ninguna decisión en contra de lo que quieran los ciudadanos y en contra de lo que ellos consideren que sea bueno para su futuro. Pero tampoco al revés. Lo que no se puede hacer es no escuchar, no atender, no plantear, no hacer nada para mantener un estatus quo que si seguimos así Marruecos sigue desarrollando sus pueblos económicos en el norte del país y sigue con su estrategia de asfixia económica de aquí a unos años nos lamentaremos de no haber hecho nada. Y yo en general, personalmente, como político, no me gusta lamentarme en el futuro sino me gusta actuar a hoy. No me gusta estar mirando siempre hacia atrás de lo que se puede haber hecho. Yo creo que lo que tenemos que es decir qué podemos hacer de aquí en adelante. Yo considero que es importante tomar decisiones y creo que es importante empezar a tomarlas rápido porque el tiempo pasa, el mundo está cambiando, Marruecos está desarrollando, tiene una estrategia y nosotros no tenemos ninguna. Y si seguimos así que puede ser cómodo lo que puede ser que en unos años nos arrepintamos de no haber hecho nada en el año 2020. Me va a permitir porque nos quedamos sin tiempo y ya se han producido algunas reacciones políticas entre ellas la de Vox que califica de tomadura de pelo el discurso de Vivas y hace referencia a su persona. Escuchamos al líder de Vox Ceuta. Es importante tener en cuenta que mientras el gobierno de Vivas lleva 20 años de mayoría absoluta también con el PP en el Ejecutivo Nacional y con un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo bastante importante, ahora viene un diputado de Ciudadanos buscando algún tipo de salida política presentando este informe. Y estos señores del PP aprovechan el tirón que le da el Parlamento. Me acusa de buscar una salida política. ¿Qué le parece? En un minuto, señor Cañas. Yo no suelo contestar gilipolleces. Ese señor no lo conozco ni tengo ninguna gala con los cerros. ¿Sabes lo que pasa a mí en general políticos que desarrollan su carrera política y personal buscando enfrentar a los ciudadanos una comunidad? En general me merece muy poco respeto. Y probablemente lo que proyecte sea lo que él estaría haciendo en esto. Yo no busco ninguna. Tengo un interés político. Usted se piensa que la resolución que impuso hace un año tenía un tipo de interés político. Lo que pasa es que yo soy un político que intenta proponer soluciones y no enfrentar a la gente de conseguir titulares. A mí me gusta trabajar, no ser un vago. Y esta gente generalmente trabaja poco, habla mucho, enfrenta a la gente y no consigue nada. Yo personalmente seguiré trabajando. No tengo ningún interés. Yo soy ciudadano, no voy a tener ciudadanos. Yo decía desde el año 2006, no tengo ningún interés de buscar ningún acómodo de ningún partido. Y desde luego no lo haría de esta manera y no lo haría utilizando hace un tiempo ya como sí que hacen otros para tener una progresión personal política. Jordi Cañas, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos con los oyentes de Radio Ceuta de la cadena SER. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Gracias.